La Claudia tiene razón. Carolina, ¿estás ahí? Sí, hola, estoy acá. Partimos entonces, querida. Gracias. Se abre la sesión ordinaria número 91, el día 6 de abril, en nombre de Dios, de la patria, y de los ciudadanos de María Pinto, la última en modalidad mixta. Se encuentra el presidente de la sala, Salomón, Eugenio Carrera, Andrea Bach, están por subir Claudia Velázquez y Eduardo, y se encuentra en pantalla, conecta Carolina Jiménez. Cuenta dos cierres que he recibido a la fecha, los documentos. En los cierres de documentos del día de hoy tenemos la presentación del fiscal regional, los antecedentes del proyecto AMUR, y la planilla de socios con el cantarillado del año 2016 al dos y veintidós. Muy bien. Entrega acta ochenta y seis, es ordinaria, y ochenta y siete cero dos, que es extraordinaria. ¿La tienen? Sí. Se somete el acta número ochenta y cinco. Se somete. Se apruebe el acta. Con el voto de los presentes y Carolina se apruebe el acta. ¿Cuenta alcaldesa? ¿Dónde está el... ¿Dónde está? ¿Calmeta? ¿Lo ve Carolina o no? Aquí lo ve. ¿Pues lo puedes hacer tú? Sí. Allá. Ya, no sé por qué siempre se descone. ¿Hace rato que no tenemos consejo, parece? Bueno, no sé por qué siempre se descone. No, no sé por qué siempre se descone. No, no sé por qué siempre se descone. Ya. Bueno, tenemos entonces el equipo de DIMAU, ustedes los han visto trabajar en forma permanente. Ahí está trabajando Juan y Marco. En forma permanente prácticamente en la limpieza de la ciclovía, desde el Redil hasta María Pinto. Como le gusta. Y también en el sector hacia el bosque. Están realizando todas las gestiones para solicitar su mantenimiento con mayor frecuencia, para que los vecinos y vecinas puedan transitar a diario en la ciclovía. Acuérdense que ese es el trama donde presentamos y el consejo aprobó la mantención del proyecto de la pavimentación de ZAPA. ¿Se acuerdan? En el sector desde el Redil hacia el bosque y esta es la ciclovía que está con las zampas pavimentadas. El permiso de circulación fue un éxito. Vamos a tener la rendición del Departamento de Tránsito. Queremos darle las gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas de no solamente María Pinto, sino de toda la región que vinieron a sacar sus permisos de circulación. Y también agradecer especialmente al equipo por la eficiencia en el giro de los permisos que logró atender a toda la gente. Bueno, como siempre tenemos en el mes de marzo, CGE que estuvo el 21 de marzo en el fronteo municipal para atender a la comunidad, recordar que esto se realiza todos los meses en diversos sectores de la comuna y estar informados, ¿cierto? En marzo fue el 20, creo, 21, el 2 de marzo, el 23 de marzo y el 17 de marzo que estuvo presente la... que estuvo presente en el fronteo y en diversos sectores de la comuna. CGE y esperamos que el mes de abril sea lo mismo, cuanto más atención mejor, pero evitar que nuestra gente vaya a meripillas en los trámites. Contarles que el equipo de operaciones hizo un espectacular trabajo con la maquinaria, colaborando con vecinos y vecinos de Santa Rita de Acacia y la vida de un horizonte para la limpieza y mejoramiento de la visibilidad de los conductores, ya que los árboles estaban impidiendo la visión en general. Y así también construimos la seguridad entre todos. Eso, ahí ustedes pueden ver el nuevo camión que recibimos, que es un camión multipropósito y la nueva retroexcavadora, que es exactamente para lo que habíamos dicho, que es para poder avanzar hacia una comuna más sustentable y sostenible. Bueno, contarles que con mucho orgullo nuestras campeonas regionales son de María Pinto por la serie playoff del campeonato Anfúr San José, el Club Deportivo Rosalvila Mate se lució en la temporada dejando en alto el nombre de María Pinto en el fútbol femenino. Así que queremos enviarles desde acá muchas felicidades y agradecer por la representación de la comuna al Club Deportivo Rosalvila Mate y a todos los clubes femeninos por haber llegado a ser campeonas regionales en la serie del campeonato Anfúr. Bueno, contarles que tuvimos el cierre del proyecto del Fondo 6%, ¿cierto? En representación de la alcaldesa junto al concejal Salomón Corbalán y el encargado de deporte de Andrés Poblete participaron en el cierre del proyecto del 6% del gobierno regional que estaba denominado como rodeo de la amistad y las tradiciones del Club de Guasibacache Alto. Queremos darle las gracias por habernos invitado y habernos representado también al concejal Salomón y en apoyo siempre a nuestras tradiciones y costumbres que es uno de los ejes principales de la comuna. Agradecer entonces al Club de Rodeo. Contarles que Unión Ranchillo obtuvo el segundo lugar con nuestros niños tras participar en el campeonato regional de la temporada 2022. Discutaron la final frente a Candelaria en la Cancha de Libertad. Queremos felicitar al equipo de nuestros niños y los entrenadores dirigentes del club y destacamos el compromiso de los padres y madres durante el torneo y también obviamente durante la formación de sus niños durante todo el año que les permitió llegar a esta gran final. Felicitaciones a los niños de Ransi. ¿No se está transmitiendo conmigo? ¿No? ¿No? ¿Seguro? No, no sale. Sale el... ¿Ah? Sale solamente el consejo extraordinario. ¿Te dirían al chicos? Esperemos un poquito porque esto es súper importante para ello. Por eso me lo hacemos de nuevo. Además, es importante a Candelza por... Y yo lo de... Por eso yo le he ganado. Se me ha costado de internet. El consejo... El consejo... No tenemos consejo ordinario hace como funcionar este más de dos semanas. Sí. Me gustaste el internet. Es importante la dimensión para que la gente recuerde que se han hecho cosas. Mi amor. Ya ves, me dice que sí. ¿Está? Está en el canal. Ah, ¿no? Yo no me llego. Y me cargué el tiempo. ¿Está bien? ¿Por qué no hice el internet? No, 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 no. Para eso es cosa que va a dar el internet. Oiga. Me quitar la boca. ¿No se está? ¿No se está bien, ¿no? No, no, no. Me quitaron el internet. ¿Me quitaron? No, yo no mato. Ya. 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 Bueno, contarles, entonces, ahí estábamos en nuestras, en nuestros niños y mi familia, de Ranchillo, unos Ranchillos, que obtuvieron el segundo lugar en el campeonato regional de la segunda temporada con cartelaria en la cancha de libertad. Estamos fascinados con nuestros niños y quiero decirles que en todos los clubes están comentando el deporte infantil. Felicitaciones a su club, Eduardo. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, también contarles que el Centro de las Mujeres tuvo un terreno. El equipo junto al director de seguridad pública realizó una visita al Centro Cuesta y a Ayunca Cahuel, que está ubicado en el sector de las Mercedes, que ofrece terapia asistida con caballos de nuestros niños y niñas. Y también al Centro de las Mujeres en la visita a estos funcionarios y el director tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones, conocer al equipo de trabajo, los ejemplares, los caballares, en el marco de las coordinaciones con el Centro de las Mujeres, que está realizando con la Educación de Desarrollo Social y Deportivo Crecer. Esto con el objeto de poder beneficiar a los usuarios del centro para poder acceder a terapia asistida con caballos. Es muy bueno y estamos muy contentas. Y agradecidas del Centro Cuesta Ayunca Cahuel, del sector de las Mercedes, que lo hace siempre en forma desinteresante. Contar, bueno, que la OIR Digital puede ser accedida a través de la PP Municipal. Estamos intentando llegar cada vez más cerca de la comunidad. Todos tienen un celular. Hay que descargar la PP y que puede encontrar ahí en la página web y tener contacto directo con todos los departamentos. Hay que entrar a www.netinto.cl y está disponible fácil, rápido y seguro. Servio María Pinto. Servio estuvo en María Pinto con el equipo provincial, atendiendo a todas las consultas y dudas de los vecinos y vecinos en materia de vivienda, subsidios, postulaciones, entre otros, en el fronte municipal. Tuvo muchas atenciones, muy necesarios, esperamos poder contar con esta asistencia ciudadana en más oportunidades, porque el Servio es un servicio del Estado que es uno de los más deseados de la comunidad por la demanda y el déficit de vivienda que tenemos en la comuna a nivel global. Con tal es que el equipo de operaciones continúa recorriendo la comuna para la reparación de las luminarias. Son muchas. En esta oportunidad se repuso el servicio de los sectores de la Mercedes, Callejo Noguindo, que había tenido el Consejal Corbalán, el Revil y María Pinto Centro. Seguimos avanzando para mejorar las luminarias de toda la comuna. Recordar que estamos con el proceso de licitación del recambio de 2.800 luminarias. Esperamos tener pronto eso ya subido para el análisis de este consejo y poder adjudicar ese proyecto. Con tal es que tuvimos el programa de mejoramiento del barrio. Junto a la SESPLAC nos reunimos con el jefe nacional del programa de mejoramiento del barrio, Víctor Muñoz, y la jefa regional de la URS de Subdere Metropolitana para analizar la futura inversión en el rescate de las plantas de tratamiento de aguas servidas de María Pinto y San Enrique, dado que los fondos que teníamos aprobados para ello, a pesar de las varias licitaciones, no tuvo oferente. Dado que, como estas plantas las construí en el año 1999, 98, no había resolución sanitaria en esa época. Esas fueron construidas bajo la administración de, como subsecretario, Marcelo Chilin. Fueron las primeras plantas del país, esta y la de Piyota, en San Pedro. Y por lo tanto, ahora tenemos que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ende, con 45 millones, ninguna empresa quiso tomar lo que significa un año y medio, más o menos, para poder sacar los procesos. Y además, estábamos solicitando, ayer tuve una reunión con Cataldo, el subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y me dijo que devolviéramos los fondos para postular nuevamente a los fondos como corresponde por esta fase del déficit económico que dimos cuenta con las licitaciones. Bueno, contarles en la comuna lo que ocurrió con el tema de la gripe avial. El Servicio Agrícola y Ganadero confirmó durante la jornada del 23 de marzo el primer foco de gripe avial en la comuna. En este caso fue detectado en la localidad de Cholombo Bajo. Puedo comprobar mediante testeo de la presencia del virus en aves de traspateo y también en planteles. El SAC estableció los protocolos sanitarios correspondientes, se mantendrá un monitoreo permanente del foco para evitar nuevos casos. Y si alguien encuentra desmuertas o enfermas, debe comunicarse directamente al SAC, al call center 223451100. Y también puede escribir al correo oficina.informaciones.gov.cl o al WhatsApp que vemos en pantalla, más 569-690-89780. Funciona de luna a domingo a las 24 horas del día. Es súper importante que si encuentra desmuertas o enfermas con síntomas como decaimiento, cresta hinchada, loma agilizado, patas moradas, entre otros se comunique rápidamente con los profesionales también de la... de Prodezal, porque ahí también. Hay una mano. ¿Está muerta? Sí, por respeto. Por la esquina de la esquina. Puede ser cualquier ave. ¿Ya? Así que vamos a informar. Tengo que decirle a los... a los criadores de aves que existe un seguro asociado a la fiebre aviar que indemniza a las aves siempre y cuando exista... siempre y cuando exista la denuncia. Porque cuando llegan y ven la cantidad de aves, pueden llegar tarde si no lo denunciaron a tiempo y solo... solo se... eh... indemniza sobre las aves que fueron detectadas. ¿Ya? Claro. Matadas por el SAC y también el tema de la... de los cuerpos. Para enterrar los cuerpos de las aves no deben ser trasladadas, no deben ser manipuladas, deben ser utilizados guantes, mascarillas, debe haber un hoyo de aproximadamente un metro y medio con cal y ahí enterrar las aves. No hay que manipularlas eh... por ningún motivo y después tirar a mono en cuaternario. También aprovechar que estamos en este tema y decirles que hay una tremenda plaga en la región metropolitana del Chinche Aplicano. Uy, acá también. Sí, aquí también. Que ya llegó a María Pinto, está en Colina, María Pinto, Meliquilla y seguramente ahora en muchos más lugares que además son bichos súper incómodos porque pican, ¿cierto? Y... y se meten a las casas, a las cortinas, a todo. Que hay que eh... sanitizar las casas. Eh... lamentablemente el SAC dijo que si no es de eh... afectación agrícola ellos no se... no se involucran. Entonces las personas que tienen el Chinche Aplicano deben buscar, ¿cierto? Eh... fumigar los árboles donde se encuentran estos Chinches que normalmente son un tipo de árbol. ¿Cómo es? ¿Cuál es el árbol? ¿Ah? De arce. De arce. Los arce normalmente son los que tienen. Hay que fumigar el árbol para poder matar el origen. Eh... Pero lamentablemente, eh... esto pica como que fuera una araña rincón casi. Porque les deja morado, los deja fiebrado. Entonces también acercarse a... a... cuando tengan una... una situación como esta, acercarse al CEPAM para poder tener las indicaciones y... eh... no desestimar que también puede ser una araña rincón porque la gente cree que puede ser un Chinche pero finalmente puede ser otra cosa compleja que es parte de nuestra... de nuestro ecosistema. Como la señora Briana de nuestra municipalidad que fue picada por algo que no sabemos si es eh... una araña rincón o un... otro insecto. ¿Y vas a decir algo, Andrea? Eh... Quería aprovechar... Le aprovecho de decir algo de Chinche, ¿no? Ya. Permiso. Eh... Aprovechar de decir que el... el control de Chinche que se hace durante eh... primavera y verano eh... afuera con un producto que es bastante enocuo que es el CIPERGIL. Eh... Y en esta época en otoño eh... entra al interior de los hogares. Entonces es bueno también fumigar eh... para que no entren porque también se comen la... la madera. Así es que aprovechen en el momento de controlarlo si los... Si perquí. Si perquí. Acuérdense que para poder utilizar eh... pesticidas deben tener cierto toda la protección porque son pesticidas finalmente. Si perquí eh... cerrar la casa por dentro y salir. Dejar tres horas y después eh... entrar. Eh... Y deben usar todas las protecciones y ojalá sea una persona que tenga eh... curso de aplicación. ¿Ya? Para que no se arriesguen a una intoxicación. Con tal es que las postulaciones del programa de 4 a 7 ya están abiertas, está funcionando en el F860, eh... el colegio que está aquí al lado para madres, trabajadoras, jefas de hogar que puedan acceder a sus hijos a talleres integrales después de la jornada escolar y así ya puedan trabajar porque de 4 a 7 estarían con nosotros. Toda la información sobre los requisitos de inscripciones se encuentran en esta gráfica que está eh... en nuestra red y además eh... en la misma escuela F860 a partir de este lunes que pasó. Con tal es que seguridad pública en terreno eh... obtuvo un conductor de nacionalidad extranjera por el delito que fue hecho luego de que este ofreciera dinero a efectivos en efectivo a nuestros inspectores para dejar sin efecto una inflexión de tránsito. Se solicitó cooperación al personal de carabineros para realizar un seguimiento a rigor y llevar detenido a la persona que quiso ofrecer dinero a nuestros inspectores. Equipo de operaciones eh... trabajó la semana eh... esta semana que pasó en la vía Canadá en el sector de los rulos por el colapso del alcantarillado debido a gran cantidad de sedimentos y grasa en la red logrando controlar la situación y dejando el callejón en óptimas condiciones. Para ello tuvimos que contratar un jet. Reitero a la comunidad que el alcantarillado es para desechos humanos y no para tirar aceite eh... ni otras cosas ni desechos eh... que no tengan relación con eh... material humano de eh... estamos hablando guátera eh... ducha ¿cierto? eh... porque lamentablemente eso es un alto costo para la municipalidad el camión cuesta 700 mil pesos por el mínimo de tantas horas que finalmente nadie paga porque la gente está al debe con el alcantarillado todavía. Poca persona se ha ido colocando al día. Va a llegar un momento en que no vamos a poder atender eh... cosas como esta que son situaciones que la misma comunidad genera en el mal uso. del alcantarillado. La vacuna contra la influenza es súper importante. Se ha estimado eh... que todavía falta mucha gente. Eh... por lo tanto el sábado 25 de marzo de 9 al 14 se habilitó un punto de vacunación en la feria de Cholombu Alto. Agradecemos a todas las personas que acudieron a... a esa vacunación y vamos a estar eh... yendo a las ferias para poder acercarnos más a la comunidad. Eh... el equipo de salud también realizó un punto de vacunación eh... perdón la misma cosa en la feria de Cholombu Alto. Ahí está instalado. Bueno, nuevamente la red de alcantarillado por el mal uso de los vecinos que hacen eh... colapsar, ¿cierto? también ocurrió en el sector de la escuela de Cholombu Bajo. También se tuvo que utilizar la maquinaria especializada para estos fines. Requeramos el llamado a cuidar de la alcantarillado y no arrojar objetos que generan este tipo de complicaciones. Quiere decir, han sacado de todo de la alcantarillado de Cholombu. Bueno, ahí está el camión de... que nos ganamos para... a través del gobierno regional. Queremos agradecer al gobernador Claudio Rego, a las consejeras regionales Cristina Soto y Paula Gárate por el constante apoyo a María Pinto y a todo el consejo regional que aprobó, ¿cierto? Este... este tremendo apoyo municipal porque nuestros camiones están viejos ya no daban más y este camión es altamente tecnificado. Recibieron un curso, lo está operando Pato... Fuentes. Pato Fuentes. Y también la maquinaria pesada que acompaña el camión. Se realizó una reunión con la presidenta de la Fundación Epilepsia Refractaria. Es terrible la epilepsia refractaria y podemos ver a un joven Sebastián que es de María Pinto del sector de Baracaldo. La presidenta se llama Rosa Reimann y ella está trabajando junto a otros padres y madres que tienen hijos con epilepsia refractaria que es una enfermedad degenerativa muy compleja que afecta a varios órganos. Ahí podemos ver al joven en una silla de ruedas y queremos llegar a la comunidad para que sepan lo importante que es cubrir los requerimientos y necesidades de estos niños para poder darle una mejor calidad de vida. Este tratamiento mensualmente cuesta un millón de pesos solamente para poder minimizar los efectos. Tenemos varios niños así en la comuna. Así que para poder apoyar es necesario conocer para que la gente pueda ver lo que es la epilepsia refractaria. También ahí está Menese que tiene a su hija que también tiene epilepsia refractaria no es tan compleja como la del joven que vemos en pantalla pero también está ahí en parte de la fundación. Contarles de la oficina agrícola en el marco de la reforma del código de agua el miércoles 29 realizó una charla informativa sobre las modificaciones del código con el fin de guiar a los agricultores de nuestra comuna que aún no hayan realizado el trámite de perfeccionamiento de los derechos de agua y así podemos ayudarlo a sacar sus dificultades. Para cualquier información por favor solo basta llamar al 228351932 al anexo 22 o al celular que ven en pantalla para poder también tener mayor información. Aprovechando esta iniciativa queremos contar que se conformó la comunidad de de agua subterránea ¿cierto? de la segunda sección del cuañe con un tremendo éxito más de 150 agricultores y agricultoras estuvieron para esa gran gran encuentro el tema de las aguas subterráneas algo que no está tocado y que es una una incógnita para todos ya se iniciaron también los procesos de la perforación de más de 120 hoyos que son calicatas que tienen que ver con un proyecto que tenemos aquí también podemos aportar esa información a esta nueva personalidad jurídica que agrupa a más de 150 agricultores y agricultoras de la segunda sección del cuañe queremos felicitar a la directiva y una vez más confirmar nuestro apoyo como consejo municipal con el compromiso de poder apoyarlos en todo lo que se requiera también contarles que la CNR inició un trabajo con una consultora para el perfeccionamiento de los derechos de agua también se dio lugar en las Mercedes y hubo una gran existencia estamos muy contentos ¿cierto Leire? y la oficina entonces agrícola en base a esta misma política que se está instalando en el país porque octubre es el plazo para iniciar la tramitación por lo menos iniciarla es muy importante que cuenten con el apoyo y conocimiento en la oficina agrícola o en el propio proyecto de la CNR contarles que la sargento segundo Rita Olivares Rayo el sargento segundo el sargento segundo y aquí su señora Rita Olivares Rayo está mal escrito perdónen quien falleció es cierto es obviamente la sargento segundo que fue asesinada con un tiro en la cabeza y por eso recibimos en nuestra oficina a gente de nuestra de nuestro cuerpo uniformado para como María Pinto extender nuestras sinceras condolencias a la institución de carabineros por tan terrible pérdida una madre dos hijos una mujer joven llena de vida que deja una vez más el duelo en la institución y sumarlo a lo que ha ocurrido la noche de ayer cierto otro carabinero que fue asesinado con un tiro en la cabeza y que también queremos sumarnos a la institución y a lo que está sufriendo carabineros de Chile contarles que el departamento social el mes de marzo salió a terreno atendió el jueves a las 17.30 para que la gente que trabaja y llega después de la hora pudiera atenderse la sede de Chorombo Alto fue el departamento de entre las 15.30 y las 17.30 fue el departamento de vivienda con la DOM los casos sociales el registro social de hogar subsidio único familiar postulaciones de pensiones y entrega material didáctico que es Chile Crece Contigo estuvo el programa vínculo el programa PRLA de SNAC el programa familia Cediana y Chile Crece Contigo esta fue la primera de muchas que vamos a realizar en el contexto de que salgan los funcionarios a terreno para acercarse a la comunidad bueno contarles que se dio el primer partido de nuestro FC María Pinto estuvieron todos presentes quiero agradecerles porque los niños nuestros jóvenes se sintieron sumamente apoyados hicimos un punto de prensa donde los jóvenes pudieron expresar y solicitar el apoyo de las barras para que fueran a ver el partido este partido se realizó el sábado donde ganamos 2 a 1 fue un éxito tuvo más de 600 más de 600 espectadores y se recaudó más de un millón 600 mil pesos que fue la rendición de cuenta que mandó el presidente del FC donde tuvimos el siguiente vamos a ver el tiro de los antibaños no acá aquí está la rendición en aporte de los negocios que estuvieron presentes les aportaron 145 mil pesos de la gente que ejercía comercio en estacionamiento tuvimos un valor de mil pesos recaudaron 121 mil pesos y en la entrada que costaban 3 mil pesos recaudaron 1 millón 356 mil pesos haciendo un total de 1 millón 622 mil pesos de eso tuvieron que pagar 260 mil pesos que es el valor a los árbitros y el pago por cobro de entrada 45 mil pesos en un costo que tuvieron por el evento de 305 mil pesos y por lo tanto tienen entre egreso y egreso un total líquido a depositar en la cuenta del club como primer aporte 1 millón 317 mil pesos agradecer al consejo que los apoyó en esta a través de los funcionarios que fueron y además a todos ustedes que participaron invitarlos a participar en el próximo partido donde recibimos Ovalle que es en el complejo deportivo San Pedro tercera edición B este sábado estamos convocados a las 3 de la tarde para que partamos máximo y sagradamente a las 4 porque vienen obviamente ustedes saben los árbitros de AMPA en esta oportunidad la entrada va a ser 2 mil pesos para poder hacer más masiva la participación de la familia y obviamente la recaudación es toda para el club inicio del programa junto a los concejales Andrea Bach Carolina Jiménez y Eugenio Carrera en compañía del equipo de oficina agrícola se participó del inicio del programa de transferencia de capacidad a las organizaciones segunda sección de Estero Cuangui lo que ya les había contado asistieron entonces al programa que tiene como fin apoyar a los agricultores para regularizar sus títulos de dominio gracias a la junta de vigilancia de segunda sección de Estero Cuangui gracias a los concejales que pudieron asistir representando la comuna ahí nuevamente son las fotos de lo que ocurrió con el código de agua por los profesionales de la oficina agrícola ahí están las fotos de la charla que hubo estuvo por lo menos una asistencia a 30 agricultores fue muy buena y estamos bien agradecidos del buen trabajo y desempeño de la oficina agrícola que la preside Leire junto contarles que junto a los concejales Salomón Corbalani Eugenio Carrera Carolina Jiménez Andrea Bach y Claudia Velázquez participamos del primer consejo en terreno que no es un consejo sino que es una reunión en terreno en la sede Santa Luisa donde se habló especialmente de los temas de seguridad pública una gran concurrencia una una anhelada participación de quienes estuvieron porque además fue una reunión que hicimos a las 3 de la tarde con una gran asistencia que donan las gracias también al consejo a Carabineros y a Seguridad Pública quienes estuvieron presentes en esta primera gracias esta primera reunión en terreno del consejo contarles que ha sido dos semanas por eso tan larga la cuenta pública contarles que el Departamento Social junto a obra realizaron distintas atenciones no es que se repiten la sede ahí está las fotos ahí está inauguración de la sede La Estrella donde también participaron todos ustedes ¿cierto? esta sede la compramos como consejo el año 2020 ¿no? 2020 ¿sí? 2020 bueno ayer después de mucho trabajo de la Junta de Vecinos y de la Municipalidad porque hemos retirado toda la basura todos los escombros hemos logrado sacar árboles que estaban como las palmeras llenas de ratones todos los escombros que habían quedado pero además el trabajo el trabajo de la Junta de Vecinos y de la comunidad que logró transformar eso en un lugar súper habitable lindo con el apoyo de todo el trabajo de la comunidad y también obviamente de social DOE así que felicitar a la directiva encabezada por Bernadita y Nostrosa y agradecer a todos los padrinos que tienen porque gracias a eso están parados dirección de operaciones en terreno nuevamente la red de alcantarillado ahora fue para desobstruir María Pinto Centro eso es para que ustedes se den cuenta de lo complejo que está haciendo el que la gente no cuide en alcantarillado reiteramos el llamado a cuidar el alcantarillado no arrojar objetos que generen este tipo de complicaciones esta situación ocurrió aquí adentro en el sector de la calle Gonzalo Díaz Carabinero Gonzalo Díaz bueno contarles que la brigada investigadora de delitos contra la salud pública y medio ambiente realizó la investigación de acuerdo a diferentes denuncias de la dirección de seguridad pública y medio ambiente estuvieron revisando los procedimientos de las denuncias de las personas que se acercan a medio ambiente con algunas situaciones más puntuales y más complejas para poder acercar la brigada de investigadores de delitos contra la salud pública y medio ambiente a la municipalidad y a la gente la asociación de rodeo chileno Meritilla donde se encuentra nuestra asociación de rodeo también cierto fue el clasificador de repechaje centro-norte Meritilla ocurrió los días 30 y 31 de marzo y 2 de abril en la media luna de Chocalal ubicada en la comuna de Meritilla y ahí está el macho de María Pinto quienes asistieron a este encuentro de repechaje clasificador para el champion pero ahí está el club de María Pinto contarles que tuvimos el rally histórico de María Pinto el sábado pasado en el campo deportivo San Pedro fue un momento increíble que seguí yo con la familia porque se recordó el año 79 si no me equivoco donde la gente en María Pinto veía pasar los vehículos en más don Carlos Farfán estuvo presente porque además con un señor llamado alcalde que en paz descanse ganaron dos veces el campeonato y vinieron estos mismos vehículos con las personas que antes participaron o sus padres con 30 vehículos a hacer una carrera solo por el rally histórico en nuestra comuna salieron desde el ajial ingresaron por el ajial y terminaron haciendo el recorrido y la primación fue en el sector del redil así que estamos contentos agradecidos y esto se va a instaurar como una fecha para nuestra comuna ahí están las fotos del debut municipal María Pinto que le ganó a Copiapó en un partido fantástico fantástico porque le ganamos a un equipo que tiene 11 años en tercera división y nuestros niños que vienen debutando ahora y que tienen un mes de conformado realmente el equipo definitivo ¿cierto? lograron ganar dos a uno en un partido que igual fue difícil porque fue un poco violento ¿cierto? son jóvenes más más buenos para patear terminó digamos gracias a Dios todo bien nuestros jóvenes espectaculares y además la gran sorpresa del día el premio eliminar con nuestras mujeres de María Pinto Nacho club de María Pinto le voló 5 a 0 al club que venía de Santiago de Palestina así que cada día cada día creciendo más en el deporte como lo habíamos planteado y esperamos ahora poder cumplir con las expectativas de nuestro de nuestro deporte no se olviden el segundo partido municipal este sábado 8 de abril vamos a honrar con nuestra presencia a los jóvenes y también aportar esas dos lucitas que con ellos ellos pueden avanzar y tener un mejor un mejor soporte para que puedan continuar recordar que ellos van a tener partidos que tienen que viajar a Vallenar a Oval a Montepatria y a Copiapó y por lo tanto necesitan de nuestro apoyo y recursos pero sobre todo de la barra de la barra el apoyo moral porque después van a tener que ir a jugar a otro lado donde van a estar solos así que Farfán y Santibán fueron los que hicieron el gol pero uno de ellos fue expulsado lamentablemente no hay que pelear en el deporte no hay que responderle al árbitro no hay que calentarse la cabeza hay que jugar y por eso lamentablemente uno de los nuestros fue expulsado Sebastián Creufa ¿no? ¿sí? Sebastián bueno ahí tenemos la Fundación Te Atea ¿cierto? Te acogemos que fue la conmemoración del Día Internacional del Autismo la Fundación tiene como misión brindar terapia a los niños y niñas acompañando todo el área psicológica para ellos y para sus cuidadores ahí hicieron ¿cierto? el Día del Autismo y estuvieron en nuestro fronte municipal ahora en abril esta semana los talleres deportivos ahí tenemos los talleres anunciados en la página web que parten en abril Baby Football Escuela de Fútbol de Niños Baile Entretenido Volleyball Fútbol Femenino y otros talleres que pueden revisar en la página web de la municipalidad contarles que ayer durante la semana junto con Carolina Leitón el directorio de la Asociación Chilena nos reunimos con el presidente del Senado Juan Antonio Coloma para plantearle la situación de urgencia que tenemos como seguridad municipal fuimos en calidad de directorio ahí está el alcalde Max de Locrado el alcalde Talcahuano Henry la alcaldesa Leitón yo y más adelante estaba también el alcalde Talagante el alcalde Codina de Puente Alto los alcaldes del directorio ¿cierto? Cuadrado entre otros con el fin de que exista financiamiento y también claros lineamientos políticos para ver cuáles son nuestras atribuciones y cómo podemos seguir adelante en un país que está conmovido con el tema de la seguridad pública y hoy día cómo podemos ayudar porque la verdad es que nos están tirando responsabilidades sin ningún financiamiento ni preparación para nuestro funcionario infectorio bueno también asistí al segundo consejo de la cuenca del Maipo para establecer las bases para la gobernanza y la seguridad hídrica de nuestra región donde somos parte de ese consejo de la cuenca eso se dio lugar en el CAM también me acompañó nuestra directora de medio ambiente para esta segunda reunión que tiene como objetivo hacer una ordenanza respecto a la gobernanza hídrica de la cuenca del Maipo que es una de las cinco más afectadas del mundo la escuela municipal del agua también ahí me reuní estoy con el alcalde que es el vicepresidente de la comisión hídrica yo quiero presentárselo el alcalde de San José de Maipo una de las comunas más extensas y con mayores problemas de agua de la región metropolitana siendo la comuna que pasa por la carretera hídrica porque las reservas de agua que salen están en exactamente en el embalse de yeso ahí nos juntamos con las empresas sanitarias Andes se llama para ver los problemas de factibilidad que tienen los municipios respecto al valor inalcanzable de los sectores rurales y también de los sectores que tienen aguas andinas o otros ciertos el río o que corresponda respecto al poco alcance que tienen las comunidades para poder establecer conexiones este caso por ejemplo el de San José de Maipo es terrible caótico teniendo todo el agua pasando por su comuna y afectando a todos los vecinos sin tener la posibilidad de tener conectividad así que como presidenta de la comisión hídrica estoy en eso contarles que también la mesa de comunicipios bueno ahí me representó nuestra directora la directora de IMAO María José Valenzuela en el encuentro chileno para la sostenibilidad presentó una mesa de comunicipios donde el proyecto de María Pinto bosque urbano fue uno de los más destacados porque se encuentra uno de los primeros de la región cuando hablamos en región hablamos de Sudamérica en el cual desde el año 2020 se está desarrollando con ese método de restauración ecológica Millahuaki en nuestro campo y ha sido el botón de muestra para todas las comunas que lo han establecido como política en sus comunas estamos muy contentos de continuar promoviendo esta tecnología ecológica tan simple tan al alcance de la mano a la gente para que podamos imitar las condiciones del bosque esclerófilo que no está protegido para ayudar al crecimiento y restablecimiento de nuestro bosque nativo también contarles que ayer fui a la asociación chilena de municipalidades esto es muy muy bonito ayer estuve con dos campeones mundiales uno que es maratonista es ciego ciego desde los 12 años hoy día tiene 40 y a nuestra velocista que es de Chiloe además que no tiene una de las extremidades que es campeona del mundo él se llama Cristian Valenzuela y ella manda serna ambos campeones mundiales para apoyar en programas deportivos a los discapacitados en los municipios del país se firmó un convenio y además solicitamos a Andrés Santander que es el secretario general de la asociación cierto hacer el contacto inmediato con bienes nacionales para que pueda establecerse una sede en bienes nacionales para que pueda acoger a todos los deportistas con discapacidad que vengan de otros lados de nuestro país bonito muy bonito ah ya bueno ayer se terminó con el dolor de mi alma el programa Revivir el programa Revivir estaba financiado por la fundación Revivir que estaba financiada por los agricultores de acá de nuestra comuna especialmente por el fundo agroalto estamos a la espera de que puedan renovar ese compromiso es un programa que cuenta con es un programa que cuenta con podólogos kinesiólogos cuidadores y la verdad es que los testimonios de ayer me dejaron con el alma rota porque estos adultos mayores son adultos bueno el caballero de Terno que está al lado izquierdo don Luis lloraba porque decía que él era muy muy solo y que nunca se había sentido tan acompañado en su vida que tenía miedo por lo tanto la Constanza Daniel me dijo que va a continuar atendiendo a 11 de los adultos mayores con psicólogos y a otros 14 con huertos Andrea Bache es la que lleva el tema de los huertos son 14 adultos mayores y tenemos que sacar adelante esto la Fundación Revivir la armó Constanza acuérdense que Constanza fue nuestra sexplag ¿se acuerdan de ella? en algún momento Eduardo ¿tú? sí bueno ella se casó tuvo 5 niñitas y ahora que está más grande se dedicó a los adultos mayores y está desde Arica hasta Punta Arena con programas de asistencia a los adultos mayores para mejorar su calidad de vida y alargar su felicidad perdonen fue muchas semanas sin consejo y por lo tanto quería contarles todo lo que había pasado perdonen el fiscal regional me llamó en la mañana cierto ya les conté lamentablemente por la muerte del carabinero y todo lo que está pasando además el grave asalto que hubo ahí en Lolenco tuvo que devolverse para poder a un llamado del fiscal nacional así que vamos al cuarto punto que somete los costos de operación y mantención que es un proyecto de adquisición de equipos de sanitización de agua potable para el consumo humano en diversas comunas rurales del país en este caso lo presenta la MUR pero necesitamos el acuerdo de consejo porque a nosotros nos beneficia con 33 familias a las cuales postulamos entonces le doy la palabra a Pablo para que pueda ver cuál es el tenor del acuerdo que mandó a MUR bueno el proyecto consiste en la adquisición de equipos sanitizadores de agua para viviendas ubicadas en las comunas rurales que actualmente nos van a hacer una adquisición irregular de agua potable y son adquisidas a través de una adquisición de la revisión y aprobación del gobierno regional metropolitano se encuentra en la etapa de respuesta a observaciones ya como requerimiento inmediato las municipalidades que han sido seleccionadas por el CORE tienen que pagar por acuerdo municipal los gastos de operación y mantención ya y para la comuna de María Pinto los gastos de operación y mantención corresponden a 800 mil pesos anuales ya que es que beneficiarían a 33 familias con esto dejamos de entregarle agua potable digamos agua en camión al jive a 33 familias que tendrían en forma permanente en el fondo estos gastos de operaciones son siempre y cuando requieran de la mantención a estas máquinas sanitizadoras de agua que puede ser menos pero no más se aprueba el costo de operación para 33 familias anuales se aprueba se aprueba entonces para ser enviado a la MUL el día de hoy porque esto va a consejo regional y faltaba el acuerdo de los consejos pasamos a la hora de incidentes quien tiene la primera palabra tiene la palabra Eduardo Aiguero bienvenido con su que una modificación presupuestaria que íbamos a aprobar también de modificación se pasó por comisión y finalmente comisión se acordó que no iba a pasar esta semana porque había una que eran las de becas de conectividad y la otra no iba a pasar la beca de conectividad era porque vamos ustedes dijeron en esa comisión que aprobáramos todo y que en agosto hacíamos la modificación para el saldo claro para verlo lo que era la modificación la modificación era otro punto que el patinaje físico el patinaje pero la niña necesita falta la medicina que hubiera que hubiera el proyecto ah ya pero esto era el 26 y 27 lo que ellos necesitan son 390 mil pesos nada más perfecto perfecto si ustedes están de acuerdo yo lo pongo un consejo para la aprobación porque era tú me dijiste 90 mil 90 mil por cada otra persona si no lo pueden pensar solo por los 800 y nosotros estamos de acuerdo en la comisión ya ok no más de 400 por supuesto por supuesto ya solo para los niñas no porque eran 48 personas no era solo para los niños bueno lo ven esta semana y lo tiramos como punto para someter ya para que alcancen ellos a poder sacar los recursos porque entiendo que es el 28 29 de la serie que son 12 minutos ah no tienen la cuenta pero ya tienen el número si están cargados del departamento social y de organizaciones de ver todos los presentes y comunicarse con ellos la cuenta la estaban sacando la cuenta la están cerrando la están sacando ya si no tuvieran cuenta podríamos nosotros comprar lo que ellos requieren con eso ustedes lo ven en comisión y me lo ponen en consejo alcaldesa yo no sé si Eugenio tiene algo que lo que pasa es que tenía que estar a las dos en Curacabí y alcalde se tenía un permiso de su poder pero tiene algo que le damos la autorización entonces porque tiene tiene que estar en Curacabí y entrega su su obra por inscrito tiene la palabra y Eduardo alcaldesa quisiera saber sobre el recinto San Pedro que está muy inquieto la gente de el color de las palmas ya que el color de las palmas hacía de local en esa cancha entonces ver el funcionamiento o darle una respuesta oficial de cuándo podrían utilizarlo o no utilizarlo la forma en que se utilizarlo porque ellos bueno se empieza el campeonato en dos semanas más local y ellos están para saber a qué tenerse decir sabes que arrendamos una cancha ya la vamos a tener por tres meses acá que es lo que le dijeron que por tres meses primero no iban a poder utilizarlo entonces eso ojalá se le llegara una respuesta oficial con de quien corresponda no pero que quieran la reunión contigo ya vienen y vemos el calendario ya porque es necesario igual que las canchas que estamos administrando hacer un reglamento porque tú sabes que el desgaste de las canchas quiere decir es necesario tú sabes mejor que yo tienes tu policía entonces vamos vamos a solicitar yo a los dirigentes y vamos a conversar y lo conversamos también con Andrés y con operaciones para ver la ocupación de eso claro y obviamente que tengan claro que es una cancha que no puede tener un gran desgaste porque si no nos retiran de ANFA hasta que no tengamos una cancha porque además estamos presentando un proyecto para hacer un polideportivo con una nueva cancha ya exactamente para el tricolor las palmas ya perfecto la alcaldesa entonces yo me reúno con ella ok no conmigo también ya conmigo sí para acá ya algo más siguiendo el incidente la concejal la concejal el par con el par muchas gracias comentarle al resto de la comunidad de que estas reuniones en terreno que se realizó en Santa Luisa se seguirá realizando para que cada uno espere este momento que va a ser que lo va a tener tan uno como nosotros lo otro que quería solicitar es justo usted alcaldesa habló del hidroyete y de la contratación de los servicios especiales para que yo quiero saber que lo que ha pasado con la reparación de nuestro hidroyete que ya creo que hace más de un año o dos o año y medio que está en malas condiciones porque son recursos iguales que se gastan en el arriendo teniendo uno propio entonces eso que ya sea y también quería aprovechar de solicitar el motor de la entrada de la municipalidad porque los fondos están en en el presupuesto para ojalá también se cambie lo antes posible porque ya pasó un año y no se hizo gracias Andrea de toda la razón no sé si queréis adquirir la respuesta del hidroyete porque lo tiene Leire o se lo da por escrito no no es solamente para aportar la causa pero Leire efectivamente el municipio tiene un hidroyete que no está en condiciones porque tiene un problema con el motor se solicitó al director de operaciones en su oportunidad que hiciera un proceso para la compra del hidroyete que le solicitaron cotizaciones sin perjuicio también se está viendo la posibilidad de postular a través de un fondo circular 33 para la compra de un nuevo hidroyete entonces estamos porque el motor hay que montarlo es engorroso es caro entonces hay y respecto al portón acabo de decirle no hay justificación para el tema del portón ¿verdad? pero sí manda a esa época porque el motor ya está por eso hay que ponerlo y también el resguardo para yo compré uno para mi casa me costó 119 lujas es un animal me han agachado tenemos en el presupuesto aprobado más de un millón de pesos para ese efecto el que compré yo me costó 149 con la boleta para que lo manden a comprar por ustedes mismos exactamente por todos los funcionarios de esta municipalidad bueno desearle a la comunidad completa una una semana santa de verdad profunda de perfección y que el domingo sea de alegría y decir que van a haber retiros para aquellos que les interese en la iglesia de María Quinta el día viernes de 10 de la mañana a las 12 por el paracord que tenemos nuevo y al otro día van a haber otra van a haber confesiones y la misa de resurrección en ambas comunidades en María Pinto y en Santa Emilia en Santa Emilia horario en las 11.30 como siempre el domingo y en María Pinto a las 10 después de eso se cambian los horarios ya quiere decir a las 10 María Pinto a las 11.30 en Santa Emilia porque normalmente la gente siempre nos preguntó 10 me voy ¿ah? 10 me voy domingo a las 10 María Pinto y en Santa Emilia a las 11.30 ah la iglesia me ha pedido la posibilidad de cortar un árbol pero yo no puedo entrar sin la autorización de ustedes a cortar un árbol en un árbol que se está casi cayendo sobre donde velan los difuntos y también hay ramas que están secas a punto de caer para que lo vean en comisión eso mismo y además hasta el chicha ficamos con mayor bueno ahí los agricultores podrían apoyar a la iglesia para que vayan a no podemos entrar en el territorio del Vaticano es otro estado no estoy le estoy informando para que lo vean en comisión ¿ya? porque porque siempre siempre la iglesia está presente a las fiestas de la municipalidad siempre la iglesia está presente en las bendiciones la iglesia la iglesia somos todos no el Vaticano el Vaticano nunca venía aquí ya así que si me pueden autorizar para poder mandar a sacar esa cuestión y tú Andrea por favor a ver si con los agricultores le pueden mandar a fumir ah no si está listo ah ya que bueno porque tenían chinchas picadas que se entre toda la iglesia salgan todos con chinchas picadas no es como en Brasil en toda la comunidad ¿algo más? siguiente hora y siguiente la concejal Jiménez la concejal Jiménez tiene la palabra gracias estaba viendo que había reclamos de un perrito negro que anda suelto en el sector de la plaza de María Pinto y el jardín Zapallín es un perrito que duerme en la comisaría pero no es obviamente de carabinero lo acogen ahí solamente pero ha sido bien agresivo con personas que pasan por el lugar entonces de repente de Dimao si a lo mejor pueden ir a ver a ese perrito no vaya a ser que esté con rabia o algún otro problema para que no lamentemos ninguna persona herida en segundo lugar bueno tenía el tema del tricolor de las palmas pero Eduardo lo mencionó así que eso yo lo paso y también quería comentar que hay un problema también con unos perros que quedan sueltos en las noches en el sector de Isla de Roja interior se me hizo llegar una denuncia digamos anónima para que por favor si puede ir de Dimao o seguridad entregar información sobre orientación sobre la ley de tenencia responsable y que ojalá se fiscalicen la noche porque los perritos generan son unos pastores alemanes grandes entonces generan ruidos molestos porque van a otras casas también a ladrarle a los otros perros entonces para que se puedan ir a dar una vueltecita y a lo mejor los de seguridad para para ver en ese sector esto ocurre en la noche ¿tienen la identidad de los propietarios? sí se la puedo mandar por interno para no andar buscando de quién son los perros sí, sí tengo el lugar de una vez y le pasemos parte por tener los perros afuera porque no podemos estar haciéndonos en Isla Roja de López no podemos estar haciéndonos cargo de que la es como difícil sí sí yo le envío los datos por la ley ya ya eso es mi hora de incidentes gracias gracias ¿tiene la palabra alguien más? la envió recién por correo por correo ya la consejal Velázquez la envió por correo por correo por correo gracias no voy a tomar de las palabras la alcaldesa de que hace semanas que no tenemos consejo y solamente quiero hacer los enunciados y si alguien quiere al final hacer algún comentario para que avancemos rápido quiero insistir en algo que lo planteé el otro día desde el punto de vista de la de la reposición o arreglo de luminarias solamente en Ibarcácebaco aproximadamente 10 luminarias malas en la noche y si uno pasa es muy fácil de darse cuenta de que no tienen luz lo dije el otro día del consejo en terreno ese es un tema de seguridad fundamentalmente que lo planteé incluso les dije que para avanzar en esto alcaldesa pero solo que quien sabe que es más determinante activo entonces lo que yo decía es lo siguiente alcaldesa no es necesario que nosotros viviéramos aquí con esta ni siquiera denuncia sino con esta información como existe un departamento de seguridad existen camionetas que andan contando si lo dijiste lo dije cierto perfectamente si ven un foco que está apagado porque nos anotan el número y se informa y vamos arreglando nos vamos retroalimentando entre los servicios yo creo que eso es falta o de coordinación o algo solamente en el caso de Ibarcácebaco sin contar digamos que hacia La Palma también tenemos uno o dos focos que no están funcionando en esa curva donde Claudia la otra vez donde se pusieron esos postes para el en la curva de Carú la curva de Carú por ejemplo en la transición entre Ibarcácebaco y La Palma ya esto es lo tanto ¿Puede decir lo que recién pusimos? no, no, no no, no si eso también está parado claro en segundo lugar voy a no obviamente decir aquí una luminaria en el callejón de los pimientos se han dado a la familia de los García que ya lleva más de años que yo vengo insistiendo que fue por la caída de un árbol después fue la municipalidad sacó el foco y no repuso el foco ¿Altura? ¿Qué altura? es el único foco que está donde hubo García ¿Pero dónde hubo hubo? ¿Al fondo? No ¿Adelante? La casa anterior a la señora María Vera ¿Al medio? ¿Usted es de la copa? ¿Un poco antes de la copa? No, antes de la copa ¿A la copa está la señora Estero? Claro estamos nosotros frente a esto ¿Por qué alcaldesa le digo esto? Porque en el final a mí me llaman ¿Cuándo el foco? Entonces se siente que da como una sensación de abandono como que nadie se preocupa se suma esto de que hay seis luminales que no funcionan Claro la gente puede tener esa sensación pero la gente mejor no puede entender que hay otro tipo de dificultades pero yo lo pongo aquí en la mesa nuevamente en la siguiente para que le demos una solución luego a eso No tiene el foco no tiene el gancho Es que se lo sacó la municipalidad No tiene el gancho se cayó un árbol pero el posto está Está en la conexión Claro hay que poner nuevamente reponer el foco ¿Está cuando cortaron los árboles? Se cayó un árbol en el invierno o así que acercó una casa y una... También alcaldesa recordarle porque me llamó la familia las familias de aquí del que llegó del redil que tienen el problema en alcantarillado que tienen un problema con don Cuantos No, de acuerdo pero nosotros fuimos a una reunión con los colegas concejales ya formales por lo tanto yo creo que hay que ser formales también con ellos en dar una respuesta Es que se está diciendo es que la situación si se puede o no se puede o si hay algún proyecto o vamos a tratar de pero en ese sentido ser un poco más más formal Desde el punto de vista de la educación que salió el otro día también en el consejo de terreno el tema de la el tema de transporte que hay una situación que hoy día se nos está haciendo un problema para algunas familias que están reclamando que son de lejos y no quieren llegar o acercamiento a su se lo hizo a su colegio por una parte a lo mejor había que conversarlo con la corporación y también y también el tema sector sector de de la palma a chorombo bajo pero si la palma tiene hasta hasta tiene no no hasta el acercamiento se lo plantea se lo plantea por favor hay que tratar pero yo lo estoy teniendo 180 pesos cuesta el pasaje si tú como presidente de la comisión velo pero hoy día la palma es que más tiene el tema de el tema de matrícula eso estamos con un gran porque yo creo que es un problema complejo y esto puede pedir una exposición no merece a ver si uno busca las causas de esto los colegios por ejemplo voy a decir no tenemos más capacidad porque no nos dimos cuenta no es que no nos dimos cuenta el SAE hace con que recibamos niños de otra comuna pero además de eso aquí existe una 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 anomalía del punto de vista de cómo se ha ido ha ido creciendo María Vinto y que este con lo que hablábamos de los de la venta irregulares se está instalando gente se está instalando familia saben que María Vinto tiene más facilidades para el estudio que hay transporte y todo ese tipo de cosas entonces por lo tanto también ha crecido la demanda por colegios en la comuna y que no necesariamente son todos de fuera no sé si me entienden tenemos más población tenemos más niños se son los malos de afuera y por lo tanto la capacidad de nuestros colegios no los da ahora solo es clara que es si nosotros tomamos la matrícula de niños de María Vinto alcanzaría y sobre al día el problema es que vienen niños de afuera y vienen a través del SAE donde nosotros no tenemos acceso y tú lo sabes que el problema entonces yo ayer estuve en el Ministerio de Educación porque además no solamente hay una displicencia por parte del Estado hablemos del Estado porque se supone que la educación es un derecho humano que debemos tener 12 años mínimo para nuestros niños hace más de un mes solicitamos el permiso para un aumento de cupo teniéndole espacio en la sala las madres llevan todos los días a las niñas y no podemos hacerla enchar es más el día de la inauguración del año escolar me viste la discusión que tuve con él alguien lo vio ¿no? lo manda a la cresta porque no son capaces ni siquiera de firmar un papel que estaba debajo de un montón de papeles para decir sí o no y habían dicho que no y después se recularon y me dijeron que sí llegó ayer por whatsapp yo creo que ante eso alcaldesa tenemos nosotros nosotros tenemos que tomar una posición y si es necesario por ejemplo generar una sala donde puedan estar no podemos tener a los niños en la casa sin colegio pero amor lo hice lo hice no me recibieron la sala ¿sabe lo que me piden ahora? no nos van a pagar la asistencia a 120 niños que tengo estudiando en el liceo y no aceptaron porque quieren que pavimente de la entrada de la planta hasta el técnico agrícola yo ayer le dije a Nicolás Cataldo esto no tiene nombre y lo vamos a tener que denunciar como consejo quiere decir se están dando el lujo Cataldo está ahí no, Cataldo está en la subsecretaría pero llamó inmediatamente al ministerio de educación claro, correcto ya quiere decir a ese nivel estamos para que la gente no vaya a creer lo que yo estoy planteando aquí es que tenemos estas dificultades y tiene que ser aprobado en octubre del año anterior quiere decir este octubre tenemos que tener los proyectos y casi la construcción entonces y la demanda uno la conoce en diciembre siempre estas modificaciones en propuestas de recursos ampliación o reducción se hacen en esa fecha para poder reconocer a los niños a los 120 que tenemos en el liceo necesitamos aportarle a la corporación 60 millones porque ahora nos pidieron un camarín al lado del gimnasio del pechao con duchas porque como aumentamos la capacidad de 120 niños tuvimos que presentar un proyecto de cierre y también me hicieron ¿te acuerdas la casa que hicimos afuera con un proyecto ambiental que hoy día se usa como música? todo lo que esté construido inclusive la bodega de los tractores tengo que tener la compañía de edificación lo que pasa a la alcaldesa es lo siguiente lo que pasa a la alcaldesa es lo siguiente que si uno va a ampliar un colegio va a agregar dos cursos más eso como esto como esto como esto funciona como como sistema por lo tanto eso va a afectar de alguna u otra manera otro tipo de servicios al interior por ejemplo si agregamos 120 más nos va a afectar por ejemplo la capacidad del casino nos va a afectar por ejemplo la disponibilidad del baño entonces por lo tanto también el baño el baño está bien pero que tenga que pavimentar que cuesta mucha plata ¿cierto? o que me hagan tener recepción final de la casita de música que tenemos adelante en el estacionamiento es lo que es ridiculir también la alcaldesa la gente del sector de Ibarcache hace rato que está pidiendo la mantención que se haga mantención de plaza arreglos de la plaza en la población y yo solo informé oye, pidamos una reunión en base a lo que tú dices el próximo consejo de situación de educación por colegio sí, correcto yo pongo la información aquí no, no, no ahora también no sé si habrá llegado la felicidad pero me comentaron y a lo mejor en ese sentido podríamos adelantarnos al trabajo en mejorar el emplazamiento del terreno de la feña de Chorón-Bual rellenar la zanja y alzar el terreno la zanja más o menos desde el cierre hacia las calles como dos o tres metros y pareciera ser por la experiencia que hay ya que ya no cumple con la utilidad que tenía antes que era como de evacuación o traspaso de agua por lo tanto ahí se ganaría digamos un metro o metro y medio más o menos importante es que no es de no es de los pequeños realidad tendría que hacer correcto respecto al tema de las aves de Chorombo me llamaron a mí porque en varias partes llegaron de el servicio del SAC intervinieron mataron la gallina entonces por lo tanto la gente igual le impactó digamos por la modalidad entonces en ese sentido le solicitaban a mí que necesitaban como más información que se le tomara la gente claro me llamó una señora me dijo sabes que mi mamá ya tiene como 80 años y el estado le mataron su gallina y todo ese tipo de cosas claro ahora una fase cuando estamos en una manía que es sanitaria la idea es que no se proyecte pero a lo mejor aparta un poco quizás fortalecer un poco más la información respecto a esto a la comunidad a través de la página o a través de Progresal que publiquen estamos pasando por esta situación y incluso más si detectan que no sé con las gallinas andan a la caída alguna cosa que también ellos cooperen y denuncien palo ya bueno la oficina agrícola hay un papel importante volver a el el manejo claro yo lo otro respecto a la vamos a seguir con la oficina agrícola yo lo voy a hacer la otra vez hablé de un tema que yo era de agricultores con la semilla entonces lo dije en nombre de una persona que no pueden llamar lo llamando chiquilla esta es una cosa que tiene que ver con política o política municipal mi pregunta es se han conformado y legalizado las comunidades de riego porque la gente de chorombo bajo estaba como muy deseosa digamos de constituirse legalmente para poder postular a proyectos no solamente como organización comunitaria sino que como comunidad de agua ante la BGA yo veo que en ese sentido si nosotros como municipios tenemos la posibilidad de ayudarnos a la a la conformación y después va a depender más de ellos digamos la posibilidad de poder postular la política que te responda el tiro para que hay una continuidad y dame respuesta por si la gente está escuchando como oficina agrícola hemos realizado una serie de reuniones con varios marcos y tenemos solamente el problema que las comunidades tendrían que ser con los estudios que hemos realizado tienen que ser judicializadas no puede ser voluntaria porque no tenemos el 100% de los derechos de todos los regantes están acreditados ni inscritos a nombre de los que actualmente están haciendo los aguas esa judicialización requiere costos y la verdad que no todos están ya no dispuestos a asumir esos costos como oficina agrícola hemos tocado varias puertas en busca de ver cómo podemos financiar esa esa constitución de comunidades de agua y el día de lunes creo o el lunes el martes tuve una reunión con un funcionario de la CNR quien me dio una solución que abría o me abrió una puerta de alguna solución que hay que seguir estudiando para poder buscar un financiamiento para la constitución de las comunidades se ha trabajado bastante y si efectivamente hemos tenido reuniones y hay una comisión el 10 jueves donde se va a decir todo lo que se ha hecho y todo lo que se va a hacer respecto de los mismos alcaldesas a la comisión depende del horario que se ha hecho ¿a qué hora es? el jueves ah el jueves de la ciencia respecto a lo mismo hace tiempo que también lo planteé y sería bueno que lo retomáramos sobre todo ahora que tenemos una oficina digamos que podría ser que es tener el dato lo más científico posible por ejemplo de las tierras que son cultivables y que no tienen agua por ejemplo sé que aproximadamente en La Palma son 300 pero ya estamos sumando también las afectadas que están aquí en el sector del cuanque gente que sabemos que a lo mejor no tienen derechos de agua pero sí están regando en una situación digamos que todavía no está como determinada y que históricamente se ha generado un conflicto entre los que sí tienen derechos con los que no tienen derechos ahora pensando en que no sé por día mañana si tenemos al Ministerio de Agricultura decir el Ministro tenemos aquí María Pingo como Ministra de Agricultura ah no perdón del MOF entonces yo decía nosotros somos una comuna rural somos una comuna productiva una comuna que genera alimento y por lo tanto tenemos la tierra pero no tenemos el agua busquemos una cúrmula consejero Jiménez pide permiso para retirar sí entonces por ejemplo quizás presentar iniciativas como por ejemplo pozos cooperativos de agua donde es mucho más caro que entregarle pozos individuales a decir vamos a tener un pozo que van a ayudar a 4, 5, 6 pozos esa es una posibilidad en algún momento también planteamos aquí la posibilidad de que pudiéramos generar en el río quizás y aprovechamos toda el agua del invierno y de lluvia como especie de embalses escalados bueno yo creo que nosotros como municipalidad debemos apuntar a eso a tener digamos la iniciativa incluso en papel ya he hecho en proyectos que cuando tengamos la posibilidad negociar esto pensando en que el conflicto del agua no solamente cuando se genera la crisis sino que cuando no hay crisis también tenemos problemas de agua ahí respecto a mí yo quería preguntarte algo Salo si Salo te puedo interrumpir es que lo que tú estás hablando es muy importante es algo que la oficina está tomando en sus manos y esta comisión es muy importante que esté presente porque hay altas novedades también con la CNR con proyectos para comunidades pero quisiera que lo dáramos en comisión para no generar falsas perspectivas pero hay cosas lindas o sea yo creo que si eso es así yo creo que se está avanzando es lo que yo estoy planteando o sea que nosotros tengamos una cartera de proyectos el día de mañana se la posibilidad esto tenemos esto es una solución y que beneficia directamente a tantos pequeños y directamente a tanta población y a la comuna en ingresos podríamos decirlo de esta manera respecto a la metodología para desarrollar los consejos en terreno yo creo que desde el otro día volvimos como a la práctica de los consejos en terreno porque en algún momento lo hicimos también en el periodo anterior y yo creo porque se alargó demasiado es importante fundamentalmente yo creo que la labor nuestra es buscar las fórmulas y la metodología de escuchar a la gente y después veremos la forma ordenada cómo la respondemos incluso una metodología donde le digamos a la gente ya chiquillos ¿cuáles son los problemas de salud aquí en la localidad? o con los servicios de salud con esos problemas de educación y vamos y vamos y vamos y vamos entonces por lo tanto eso después nosotros lo discutimos acá junto con los directores puede ser decir ya si esto podemos soltar vamos avanzando esto vamos avanzando esto yo creo que es una forma una metodología que nos permita avanzar y no generarnos situaciones de conflicto al interior de ese consejo local no sé si me entiendan sí sería bueno que la Andrea pudiera Blanc pudiera entregarle el diagnóstico que hizo para el claveco que tuvo la participación de como dos mil personas de todas las localidades ¿cierto? que es lo que le había pedido que es el insumo para la actualización del claveco lo pueden ver por localidad podría ser un solo consejo con eso y uno con educación me faltan dos puntos lo conversaba el otro día con las personas encargadas aquí de los emprendimientos el desarrollo de la pequeña iniciativa digamos locales yo creo que nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente yo creo que se ha hecho porque yo creo que hay que profundizarlo más en facilitar y no trabar el desarrollo del emprendimiento pero creo que me escuchen primero no estoy diciendo que aquí se ha avanzado significativamente el emprendimiento pero hay ciertos nichos de emprendimiento que de repente nos topamos con temas burocráticos o entre comillas con temas legales que incluso van contra la misma ley por ejemplo podríamos decir ¿qué pasa por ejemplo si yo tengo la iniciativa o un vecino tiene una iniciativa por ejemplo de instalar un restaurante en donde el restaurante tiene que vender comida y por lo general la comida siempre va acompañada con vino o con una cerveza pero aquí decimos no es que tiene que tener patentes de alcohol entonces por lo tanto en ese sentido nosotros a la vez estamos ahora María Pinto no se caracteriza por tener muchos restaurantes y tampoco por tener un pato donde la gente a lo mejor en vez de ir a pura cabía a dejar su plata podría a lo mejor desarrollar ese tipo de iniciativa pero yo creo que no estamos hablando digamos de donde se van a ver extenidos de bebida alcohólica de estaco estamos hablando de ciertos servicios y de consumo y en ese sentido nosotros no tenemos que perdernos porque incluso yo creo que hay mucha gente que tiene esas capacidades para desarrollar ese tipo de negocios y se ven limitadas digamos por que muchas veces se pone digamos esto como una traba y es importante discutirlo es importante analizarlo ¿te va a responder algo la Leire para aclararla a quien está escuchando? yo creo que tiene toda la razón pero como municipio le quede claro que existen ciertas patentes de alcohol que son limitadas y esa limitación está dada por la ley en cuanto a la cantidad de habitantes de la comunidad el municipio no puede otorgar más patentes que las establecidas por la cantidad de... pero no para los restaurantes pero no para los restaurantes puede ser indignado yo creo que hay una cosa diferente el problema del restaurante es el cambio de uso de suelo déjame aclarar para que la gente sepa el problema del restaurante con el consumo de alcohol no es un problema de patentes sino que es un problema de cambio de uso de suelo por ejemplo el imperio que está en la esquina del reví le hemos dicho a todos varias veces que lo que tiene que hacer es el proceso de cambio de uso de suelo pero no lo hace claro a lo mejor el sentido es que ponerle todos los apoyos pero yo no ¿por qué? porque es muy engorroso y para peor hoy día el cambio de uso de suelo lo está haciendo el gobierno regional porque el Estado cambió pero si hablamos de turismo rural terrible y por ahí podemos buscarla ¿cómo puede ser beneficiado? por ejemplo lo dije porque es un ejemplo que le ha dolido a él pero no está en nuestras manos lo que puede ayudarlo es el cambio de uso de suelo que solicité hace seis años que fue el año 2016 en diciembre no sé si se acuerdan que vino al Consejo Regional tú estabas conmigo ¿no? tú estabas en 2017 cuando vino el gobierno regional acá iniciamos el proceso de la ruta turística con cambio de uso de suelo eso viene ya ahí tenemos una posibilidad y ahí hay una posibilidad claro tal vez no tal vez no donde él tenga claro si ese es el problema la gente no quiere moverse es su nicho y para terminar ¿puedo preguntarte algo? ¿o puedo aportarte algo? o más bien una pregunta a raíz de lo que tú dices ¿puedo? sí yo sí quería solicitarle a Leire ¿la ley? no ¿la ley? ¿la ley? no la ley supe que uno puede actualizar el número de habitantes con en algún organismo del gobierno entonces sería muy bueno con eso que podemos aportar el número de patentes permitida para que sea legal mientras más información tenemos de la comuna es mucho mejor pero acuérdense que aunque tuviéramos 10 patentes para dar y no está el cambio de uso de suelo no se puede por lo tanto todas las personas que tengan la intención de o se instalan en zona urbana o hacen el cambio de uso de suelo claro eso y para terminar chiquillos respecto al plan a la planta de tratamiento de las dos plantas de tratamiento nosotros habíamos pedido un estado de situación de esas plantas porque si no están funcionando al 100% también se transforma en un foco de contaminación y eso es así y eso se constituiría por ejemplo una especie de irregularidad a la cual nosotros por principio por objetivos comunales estamos en el tema de la calidad y la mejora del medio ambiente entonces por lo tanto además por lo siguiente estuve analizando algunas cifras por ejemplo del pago de energía municipal y resulta por ejemplo si dicen no sé esta planta no está funcionando al 100% funciona a media pero resulta que los pagos de energía son los menos si porque está funcionando imagínate si no funcionara se quedaría toda la caca detenía y se devolvería toda para atrás la planta lo que hace es tomar el agua elevarla al biodisco que estaba malo ¿cierto? porque se va secando y se va rompiendo se cambiaron los biodiscos se cambiaron se tuvo que mandar a hacer una 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 contaminada no lo que pasa lo que pasa es que estuvo mucho tiempo el olor de del sedimento en las canchas de secado y además cuando uno va cuando uno ve lo que pasa ahí en la colonia que es un botadero y un vertedero que es vergonzoso no sé cómo se atreven a decir porque es la mucha gente de ahí mismo que va y tira sus cosas hemos sacado cuantos camiones ya vamos cerramos y ellos van y abren porque si no si quisieran proteger su sector no permitirían eso pero pero la planta si tú me preguntas no está obviamente al 100% porque la gente se conectó ilegalmente y no sabemos la planta fue diseñada para 5.000 personas usuarios y por lo menos tenemos el 20 o 30% más por lo tanto lo que tendríamos que hacer en este momento para que la planta funcional viene a desconectar a todas las viviendas que se conectaron a la casa de la mamá por ejemplo y que colocaron su baño en la UD que había sido diseñada para 5 y hoy día están 10 eso sería catastrófico para el tema para todos los suelos de la capital yo para concluir solamente decir de que hay gente hay gente que ha reclamado digamos por los autos que se estacionan a la orilla del camino ahí en Santa Santa Emilia ya pero los que estacionan también se molestan con los que le niegan esa posibilidad quizás a lo mejor porque ahí la vereda es bien ancha ven la posibilidad de crear un espacio de estacionamiento digamos más pero regulado quizás ahí ahora es una avenida que cada vez está transitando mucho mayor cantidad o mucho un grupo de vehículos acuérdense que nos negaron la posibilidad en el plan regulador de pasar por atrás sino que yo les dije de qué año más esto va a ser un cuello de botella pero eso no significa que no se haga mejora ahí desde el punto de vista de si va a estacionar digamos que sea un lugar seguro y que no puede generar más eso eso podría presentarlo podría preguntarle a Andrea si ya está en la convivir y lo último felicitarle a la junta de vecinos y a la directiva de Santa Anita que se actualizó ya tienen su directiva están renovando todos sus pateles ayer tuvieron una reunión con Claudia desde el punto de vista de seguridad para el tema de las alarmas con el Rosario con cierta de interpaz donde sí y bueno yo también les decía que les suena súper bien y yo con la ciudad que llegara aquí mandaron una carta yo la ingresé en la mañana y se la presento porque ellas como son la organización madre de la localidad ellos están porque ahí está funcionando en la junta de vecinos está funcionando el adulto mayor entonces ellos están coordinando con con Días Lujo la calendarización del uso de la sede claro entonces por lo tanto para que ellas tengan también su llave propia y compartan en un día claro ahora que tienen una comunidad están al día con personal a la gente de la organización madre sí pero ahí los adultos mayores han sido siempre inconstantes muchas gracias por escucharme gracias cierro la sesión en nombre de Dios y de la patria disculpen los votos oye tengo algo ahí mucha lengua